En el marco de la ofensiva nacional para la disminución de los diferentes delitos, entre ellos el hurto a motocicletas y a personas, reportó la policía del Magdalena Medio durante la Semana Santa. Una motocicleta y un celular fueron recuperados en menos de 24 horas. Hubo ingenuidad por parte del propietario de la moto, quien la dejó allí sin ningún tipo de seguridad, ingresó a su residencia y posteriormente, cuando se percata del hurto, ya habían pasado varias horas. El coronel Farley Forero, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, entregó un balance de cómo transcurrieron los operativos de control en sitios del municipio de mayor afluencia durante la Semana Mayor, entre ellos templos y balnearios. Tenemos un buen reporte en términos de los cuadrantes viales, definidos por la seccional de tránsito y carreteras. Igualmente tenemos que la cobertura en los templos, que se desarrollaron las diferentes actividades religiosas, igualmente en los sitios turísticos, balnearios y demás. Con el objetivo de garantizar el retorno de propios y visitantes, la Fuerza Pública realizó intervención en la terminal de transporte. Precisamente para darle garantía a la gente que nos visita, y igualmente a los propios que tengan esa seguridad y tranquilidad en la ciudad. Con esas actividades van culminando las acciones preventivas, con las que se garantiza la seguridad de los ciudadanos en el puente más largo del año.